Muy buenos días a todos chavales, soy Cholito y bienvenidos a la demo de Kirby y la Tierra Olvidada Ahí está gente, vamos a probar la demo de este juego, saldría hace unos dos días o así La verdad es que me lo descargué justo el día que salió, pero no he tenido tiempo de probarla Porque quería básicamente subir un vídeo, vamos a jugar en modo brisa, ¿vale? Porque yo no he jugado a muchos Kirby's, he jugado al de la DS, al LAN, no sé cuál era Kirby LAN, algo así, no sé cuál era, la verdad es que lo jugué bastante, me gustaba mucho Lo tenía en la mítica, en la World, en la R4, en la mítica tarjeta pirateada, ya sabéis Y pues nada, fue un juego que la verdad es que disfruté bastante cuando era pequeñito La verdad, y Kirby siempre fue un personaje que no me encantó tanto como Mario Pero la verdad es que no me disgustó y a ver si nos gusta esta demo, pues igual hay suerte y hasta nos compramos el juego Lo más probable es que sí, ya os digo, porque si es un Mario Odyssey de Kirby Yo no conozco tanto de Kirby como de Mario, ya os digo, pero puede estar guapo Así que nada, a ver cómo que nos depara este gran videojuego Se ve un poco entrecortada la imagen, otra vez la capturadora, pero bueno, se confía en que eso sea por la resolución O algún problemilla del OBS O cualquier cosa La capturadora está bien, vale, porque otros juegos se ven bien Mario Kart se ven bien, pues nada, se ve algún problema de cualquier cosa Ahora no lo voy a sacar porque bueno, tampoco creo que moleste mucho Mejor que se viera bien la imagen, no, pero bueno, a veces no se puede No puede ser todo perfecto, como digo yo Bueno, esa es la mítica estrella de Kirby, conocida por todos, el amigo lo tiene La estrella esa El amigo creo que lo tiene el hombre, rayos que no sé, el otro día fue a su casa y vi cosas de Nintendo Pero no sabía si era Kirby o no O sea, si tenía el amigo de Kirby o no, la verdad es que no lo sé Ponemos un cono Los objetos, ¿no? En los que se transforma Kirby Creo que la demo dura unos 20 minutos, vale, nosotros jugaremos 10 o así Solo es para probar el juego y ya está, tampoco me quiero hacer mucho spoiler Y tampoco tengo tanto tiempo para grabar Así que nada Vale, y vemos a Kirby, se está despertando Kirby Vale, está en una isla desierta, por lo que parece Vale, la anterior nos dejaría Nos dejará moverlo, digo yo Vale, a ver Así aspira No pasa nada, así aspiro Ah, vale, sí Ah, vale, pillo y tiro Tiro la caracola esta y la tiro Vale, así se salta y se vuela, vale Nada, controles típicos de Kirby Aunque saltar en la A me va a rayar un poco, eh, pero bueno Vale, así si pulsas doble A, vuelas Vale, es que Kirby me la hace muy rota Sí, sí, tranquilidad que ¿Esto lo puedo pillar o no? Vale Vale, monedas mágicas Vale, este cubo Vale, sí Vale, entonces igual no puedo O sea, no puedo volar si tengo algo de adentro Vale, vale, enemigo ¿Verdad? A ver si me recupero a vida, por lo que parece Esto va a recuperar a vida Pero no, como tenemos Puto control Pues como tenemos vida Pues no sé cómo será el oro de este juego Yo supongo que será como el futuro de la tierra No sé, está abandonada o algo No lo sé No sé qué pasará Bueno, se ve bonito las cosas como son Me gusta Se ve bonito Vale, hay que ir por aquí Tenemos aquí un enemigo ¿Este es que lo transforma en el de la espada? ¡Sí! Como ataco Hostia Vale Nada, este Me acuerdo que si presionabas Vale, pero no era Pero era que si dabas mucho Te lo hacían ataque muy seguido No sé, había un combo Recuerdo el Kirby Este era 3 de cortina Pero no lo sé, fijo Puedo flotar igual, ¿vale? Nada, los disfraces de Kirby Creo que es lo mejor Es lo que más me ha molado de Kirby Sinceramente Yo creo que también lo creó El creador de Mario, Kirby Creo recordar que sí Que lo hizo él Pero no se fijo Vale, ahora no me pone No me pone la vida que tengo Pero bueno Vale, subimos por aquí Nada, quería Nada, quería, quería Ah, vale, toca mucho Vale Vale, ahí tenemos la bomba Lo bueno de Kirby Es que si dabas para atrás Los enemigos O sea, te volvían a aparecer Era una cosa algo Eso explotará Ojalá hubiera fuego amigo Y te diera ahí Nada, pero el que más me mola Es el de la espada Siempre me gustó más La verdad es que mola mucho Vale, este lo puede absorber o no Porque claro No se puede absorber Los enemigos Como no lo sé Ante la duda Vale, tenemos aquí Una zanahoria Tía Mierda Me da una buena hostia A ver, pero aquí no hay nada Así que hay que entrar por acá Vale, tío Las letras no son humanas No sé Esto igual es otro planeta A ver Vale, aquí está lo del trailer El meme, ¿no? El nuevo Mario Kart Como decía la gente Ahí está, ahí está Estamos presenciando el meme El origen del meme Aquí está uno de los enemigos de Kirby Creo que es nuevo Quiero recordar, vamos Yo es que no tengo el El all-star Será, ¿no? El que era de la Switch El otro Kirby de la Switch Es que no lo sé No lo sé, gente O ahora el de la 3D Es que no lo sé Pues llamamos los dos igual No lo sé Ahí está Lo mejor es que se me han entrecortado Eso es lo que me pone nervioso Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Vale, Kirby Ahí está ¡Olé! Vale, a ver cómo va esto Quiero controlar esto Vale A ver Tengo generación ¡Hostia, qué guapo! Saltar Vale Hostia, pues está Está muy chulo ¡Vamos, vamos! ¡Hostia! Nada El carnet de conducir Nos lo quitan, señores Bueno, que yo no lo tengo Pero me lo quitan igual Coche, transform ¿Transfor qué? ¿Normal? Ah, vale Normal Los mato Pero no ¿Y si hago así? Si voy así los mato Si voy así los mato Y no me hago daño Está muy chulo Está muy chulo Está muy chulo Ahora, por aquí No me jodáis Que esto se puede romper Es que esto se podría romper Para mí O qué ¡Ojo! Vale, mucha pasta Vamos por aquí Vamos, vamos Ahí está Pillamos el puente By the chill Kirby, hostia Es que además le ponen Lo de la bomba, claro Porque llevamos la bomba Es que chulo, que chulo Me gusta, me gusta Vale, ese es de los que luego Se hicieron el rey de Dedé Que recuerdo que luego Se hizo amigo de Kirby De hecho Creo que tengo su Amiibo Es el de los pocos Amiibos Que tengo Bueno, a ver No tengo Amiibos Voy a subir un vídeo Enseñando a todos mis Amiibos Sí, sí, sí Porque va a ser un vídeo corto Y puede estar guay Scoopy Bueno, venga, va Dale, Kirby Sí, sí Voy a subir un vídeo Probablemente después de este O sea, lo vaya a grabar Y lo subiré Pues después de este también Así que recordad Ir a verlo Porque igual cuando lo estéis viendo Ya está subido Quiero enseñarlos No sé Para así recordar los que tengo Porque yo siempre fui muy fan De las figuritas seleccionables Como ya todos sabéis Pero los Amiibos Además son de Nintendo O sea, obligatorio tener alguno No tengo muchos Pero bueno, tampoco tengo pocos Tengo los Tengo muy pocos Muy pocos comunes O sea, no son los típicos Mario, Luigi No, no, no Tengo muy, muy, muy pocos comunes O sea, ¿quién en vez de tener a Kirby Tiene al Rey Dedede? Pues yo Yo tengo el Rey Dedede Vale, este Este personaje no sé qué será Voy a pintar de darnos un power up O algo Bueno, le quieren hacer daño Igual son los que tenemos que salvar Y sí, parece Parece Bouncer, eh La corona esa En los anos que los encierran Parece Bouncer Sí, sí, que parece Bouncer, eh Fuera coñas Vale Que no tengo que enfrentar a los lobos Ya está Ah, vale, aparecen más Tío, lo de las bombas está muy roto ¿Me empiezas a tirar bombas A tomar por saco? Vale, no, era el último ¿Tengo más algo así? Ah, vale, no Tengo que hacer cartes Vale, vale, vale Bueno, pues te armamos Amigo, amigo Con forma de corazón Ojo Nah, los bailes de Kirby son la hostia Hostia, ya no me acordaba de esto Nah, está muy guapo el juego Me está gustando, señores Me está gustando De hecho, igual hay probabilidades De que lo compre No se fijo cuando sale Pero voy a mirar Uh, gracias por salvarme Pero ¿qué hay de los demás? Todos esos Waddle Dees Que han sido capturados Es Waddle Dees Es que tienen nombres muy raros En serio Los amigos de Kirby Antes eran enemigos, me acuerdo Que el rey de Dede era malo De hecho, el juego de la DS El primer boss creo que era el rey de Dede Y luego se tunía No, no se tunía Suena en el juego de la 3DS Que nunca compré Creo, creo, eh No, es que no lo sé, gente Vale, tiene que rescatarlos a todos Vale, tipo Super Mario 3D 3D Land Digo 3D World, perdón 3D Land es la 3DS Que también lo tengo, eh También lo tengo De hecho, también tengo que enseñar Mi colección de juegos de la 3DS Debería de enseñarles Porque es que tengo una colección Bastante curiosa Y debería de subir Una Zoom Eleven también Que es algo que Que muchos Estaréis olvidando Y yo no, la verdad Vale, elegir fase ¿Puedo elegir una? Vale, puedo elegir O esta ¿Cómo son brisa, gente? Yo no me quiero complicar la vida Probablemente tampoco sea muy difícil Ya os lo digo, pero bueno Yo creo que cada fase dura 10 minutos Y ya está Solo tiraré estas dos Y ya está Si eso podemos jugar luego la Si le dais apoyo a este vídeo Podemos jugar luego la Podemos jugar luego el juego O sea Joder, que no me explico Podemos jugar luego el juego En más difícil, ¿no? Porque yo creo que puede estar Entretenido Ostras Vale No me dio Vale, vale Este es el de los Mrans ¿Qué tiraba este? Sí, 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 sí Ah, pero Vale Este porque está durmiendo Amigo Vale Vale Ah, no te puedes caer Bien, bien Eso me gusta Pero, no, a ver, claro Igual en el otro modo Sí que te puedes caer Vale Esto es para que te dé comida O sea, que te dé vida Vale Parece ser que la vida Espera Aquí puedo ver algo Es que Hay que mirar bien las zonas ocultas En todos los juegos Porque nunca se sabe Vamos Kirby Hostia No Otra Ostras Qué guapo, tío Ah, vale Tengo 99 latas Nah, es una Putísima locura Este juego es la hostia Tiene transformaciones clásicas De Kirby, tío Luego Ah, luego las puedo coger Si fallo Las puedo volver a coger Ostras Hostia Vale Tengo 63 latas Vamos a pillarlas Porque, oye Yo no sé Cuando nos puedan Hostia Vale Esa la he perdido Hostia Qué simpático es este Quiere, tío Es un Lego Es un Lego Vale Aquí me dejé todas las latas Ya me puedes aquí subir Nah, tengo que escupirla Nah, increíble Increíble Es que lo tengo que volver a hacer Es que es purísimamente increíble Otra vez, otra vez Es que, por favor Es una locura, eh Me voy a guardar las latas Porque luego me hacen falta Vale Ya estamos aquí Bien Esto no sé qué me dará Una cápsula ahí Esta es la típica Que cuando eras pequeño Te salía el euro ahí Y te daban el coche Que se rompían cinco minutos No sé para qué se brilla eso ¿Verdad aquí hay algo? ¿Son ocultas? Ah, no He vuelto al principio Pero si podía haber ido por aquí Ya estaba No sé por qué me ha brilla ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Y yo cómo mato a esto? Ah, vale Se puede matar así Ostras Que viene Ah, pero yo lo maté O sea, pero es que no lo había matado Ahora yo he rayado Claro, los lobitos estos me dan pena Son muy monos, en verdad Son adorables Vale, pues creo que hay que pillar a la estrella Vamos para allá Yep Vale, vamos para allá Baja un poco la típica Aquí es virtud Las escaleras No hace falta que la... ¡Ostras! Ah, tenemos a todas las bombas De hecho creo que lo voy a pillar Porque creo que se me ha roto A copiar la habilidad Vale Aquí estamos rotos Aquí estamos rotos Aquí lo tiramos Es que de una mata ahí a todos Es una... Muerte Ahí Vale, bien Ah, el cono también lo puedo absorber Nada, pero no esto es power-ups En verdad En verdad la demo es bastante completa A ver, puede ser más A ver cómo va esto A ver ¡Hostia! Mama Está roto Le he dado Es que le he dado Tío, que hace mucha grade Es Arbeloa, señores Es Arbeloa El modo cono, chavales Es Arbeloa Pobre Arbeloa Qué hate le cayó siempre A mí no me gustó la verdad Un poquito... Para ser lateral un poquito estático era el cabrón Pero bueno No sé si puede jugar también central Es que no lo recuerdo, la verdad Arbeloa es un jugador extraño Gran jugador Muchos títulos tiene Sin ser titular, creo Pero... Era gallego, creo, además Aceroce y tulipanes No sé si no Ah, voy a parar ¿Para qué me dejan? Nada, qué locura Es que locura lo de cono, ¿eh? Vale, ¿y esto? ¿Esto sí con más? Ah, vale ¿Y ahora si lo de aquí? Hostia, que acabo de fallar Nada Nada La puntería en el culo Ahí Ah, para esto subo Hostia Bueno, salimos por acá A ver qué nos hay por aquí Pero es que se nos hallaba algo, ¿sabes? Más que nada Pero con lo que se ve no hay nada Vale, me obliga a escupirlo Yo no lo escupo Yo voy para atrás A ver qué había Hostia, que me da Casi me da A ver A ver, esto no sabe Utiliza el chorro de agua Pero es que se ve el balcón Vale, acabo de hacer algo Supongo que en el proceso de la demo Se podrá guardar para conterse Ah, vale Tampoco había gran cosa A ver, ¿esto lo puedo romper? Sí, 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 sí Otra, otra Otra bolinche de éste ¿Qué será? Es que no sé qué será, ¿eh? Pero supongo que algo que será Para guardar Bueno, hay que escupir el cono Gracias a la veloa por tu función Vale, y aquí llegamos al bosque Hay que salvar a uno de los bichos otros Que siempre se me olvida en el hombre Vale, tenemos Power Up de la bomba Y Power Up de la Vale, el perfil de la bomba Ese me ha roto, gente Me gusta más Bueno, a ver, mi favorito es el de la espada Porque me lo he muchísimo Me recuerda a Link Pero... Por cierto The Legend of Zelda Parece que cual Algún día lo juegué Pero bueno, si lo juego Lo juego un día ¡Hostia! ¡Eh! Ah, es verdad Que con las bombas Tengo que jugar así Fútbol Fútbol Nada, muy fácil Muy fácil, gente Igual le tiene que haber dado otra dificultad Pero bueno Así no es el más paseo Nada, no creo que la vuelva a jugar La otra dificultad Porque es lo mismo Pero bueno Ah, vale Vale, me da la espada Pillamos la espada, ¿no? Es que es la mejor ¿Vamos? Vale, vale, vale Es que la he perdido Bueno, a ver Creo que ya acabaríamos la demo Supongo Son 20 minutos Pero bueno Ahí está Ah, bueno Queda más guad del 10 de estos Hostia Pues bueno, vamos Vale, vale Aún hay más juego Venga, vamos Nada, es que está Está rotísimo Vale, en la zona Hay un pimiento verde Vale, ¿qué será esto? ¿Qué? Vale, salvamos a uno Hostia Vale Tenemos otro Nos queda otro más Ah, vale Aquí Ah, vale Sin más Vale, pensé que había algo más Volamos al Kirby Derrotamos aquí al lobito Tío, son muy monos Me da pena Esto que es una tortuga Dinosaurio A ver si no me acuerdo Como era el que O sea, el dinosaurio este Que tenía el cuello El cuello largo Claro Vale, aquí tenemos Otro Arbeloa Que nos va a ayudar Vale Vale Vale, y aquí salvamos a Nuestro último amigo Ah, bueno Me he quedado sin habilidad Por retrasado Vale, aquí subo y para aquí Poder usar el cono Ay, hombre, no Podría Vale Todo chill Le ha dado el cono Le ha dado Le ha dado Ah Sabía que hacía falta el velo Hostia Me he jodido vivo Vale Vale Si en teoría se doy aquí Ataca Ataca Vale Ah, tenemos otro bicho de estos Bueno, no sé que será esto Pero bien Estamos conseguiendo Vale En teoría está derrotado ¿No? Sí, ahí está Los tres Los tres amigos No sé ni el nombre Fase completada Bueno, más o menos Más o menos Bueno, miren Miren lo de los tulipanes A ver A sus figuritas coleccionables Kirby Kirby fue aspirado por el misterioso Y esto es Tortu y mueble Bueno A ver, el nombre no se lo han currado mucho Y esto es Ah, el bicho este raro El filín Hostia, mola mucho el nombre Bueno, ahí vamos todos Ah, hay otra fase Ostras Bueno, señores Esto lo vamos a dejar para otro vídeo Pensé que duraba menos la beta Bueno, la beta La demo Y pues nada Espero que os haya encantado Y os voy a dejar un buen like Y nos vemos la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!